¡Ella es la manzana! Cristina Arrapado siempre es la arma. Hay una cosa que cuento en mi biografía y que no lo sabe nadie, exclusiva para Teni Rovira. Yo cuando era una mozora puse un anuncio en aquel periódico, ¿te acuerdas cómo era? ¿El Segunda Mano? Donde se ponían anuncios gratis y se ponía chica joven cantante busca productor para que le saque un disco. Me llamó Luis Miguel y yo fui con mis padres que dijo, ya está, me trae aquí a los padres, a los hermanos y a todo. Mi primer tema que me hizo es Un corazón para dos y luego tengo una canción de sorpresa para ti. ¿Ah, sí? Sí, pero para finalizar el programa porque si tan mozuela. Vamos a que te hayas encontrado con él aquí. Yo me he quedado totalmente asombrada. Yo me enteré esta tarde porque sabía que veníais vosotros a presentar el disco que son grandes amigos, Barbazul y me dijeron, vine con su productor y dije yo, con Luis Miguel, ¿eh? Digo, pero si le viven en Berlín, qué raro. Y cuando me dijeron que sí, no tenía tu teléfono porque claro, él vive como ahí tan para allá donde es la nieve y digo, pues reencontraré y él me quería dar la sorpresa pero ya lo sabía. Pero bueno, ha sido un grato placer. Yo trabajo, por ejemplo, mucho con Juan Tormento que le veo más que a él pero eso no quiere decir nos hemos encontrado en el 2011 y en el 2012 me puedes dejar embarazada tener una casa y hasta un maxi single. ¿Ves a la chica con su novio hace un petit pois en la cama? Hombre, el petit pois yo creo que es interesante, ¿no? Es que eso une mucho. Es parte de la inspiración, ¿no? Yo te voy a decir cuando Luis me decía aprendes esa canción yo decía petit pois. La portada está como muy tipo blur está un poquito más... Pues ahí está. Mira, Tony Rovira, esta portada tiene residuos blancos no nos interesa. ¡Ay! Tony Rovira, escúchame que te veo venir. Viernes en la sala Razmatat un concierto de una servidora que aparte te voy a poner en un compromiso. ¡Ole! Me encantaría ya que sé que estás en Barcelona en Barcelona, he dicho. En Barcelona, ¿eh? Como estás en Barcelona me encantaría te pongo en el compromiso porque para mí sería un auténtico honor que me presentaras. Pues por supuesto aquí queda ante las cámaras que es como una conversión en el programa de Tony Rovira yo te presentaré. El viernes en la sala Razmatat de Barcelona concierto de Cristina Rapado presentada por Luis Migueles. ¡Oh! 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 Y además es que será un placer porque hace que no te voy a actuar mucho tiempo. Entonces vamos a actuar juntos y luego nos tomamos copas y lo que no son copas como la Zaldívar. Muy bien. Y gran vidente porque a mí ¿te acuerdas que yo la última vez que estuve tenía unos temas legales? Sí. Bueno, estas cosas cuando entras en la vorágine de televisión pues siempre hay gente que te denuncia esas cosas buenas esas cosas malas y Iris me dio unos consejos fabulosos y la verdad es que me dijo que iba a ganar y el juicio que he tenido con la señorita María La Piedra esa señorita de dudosa reputación e identidad lo he ganado yo. Un aplauso. ¿Y ella te lo dijo? Ella te dijo que ibas a ganar. Ella me dijo yo tenía un juicio porque yo la arrastré de los pelos a María La Piedra pero cualquier persona que esté en casa incluso vosotros la arrastrarías dos veces. Entonces pues la verdad es que ella decía y ahí es que ha estado en tratamiento psiquiátrico y psicológico porque Cristina Arrapado me ha tirado de los pelos y claro necesito 9000 euros y yo lo que no entiendo una señorita que todos los días se come 9000 calipos ¿qué me va a pedir a mí 9000 euros? Ha ganado el Arrapado señores. Bueno un momento Carlos por favor una pincelada para ir. Lo mismo que la hiedra y así que aspiro tu perfume cual hiedra unida a ti viviré Maraná De ella, de su consejo nos cantas una canción. Una cosita. La canción que voy a cantar después del Consejo Fantástico de Iris es Rungo a Río una de las primeras canciones del maestro Luis Migueles y como no después de este reencuentro es una especie de pequeño homenaje a Luis Migueles. Venga vamos conmigo. Un momento, un momento. ¿Te vas a mirar en el amor? Bueno Eso hace mucho que no te veo. Afortunadamente el amor llena mi vida y creo que se nota en la cara ¿no? Estoy estoy bastante feliz y bien follado ¿no? Pues claro creo que eso está presente en el gesto. Míralo porque si yo tengo 23 él tiene 24 y mira la cara que tiene. O sea que tiene buen mambo. Oye una pregunta que quiere saber toda España ¿y tú qué tal llevas el mambo Robira? Yo lo llevo muy bien el mambo. Salva a usted. Yo también lo llevo bien. ¿Qué tal llevas el mambo que yo la quiero mucho? Fantástica. Sale guapísima en las fotos. Una entrevista a fondo para conocerla mejor que no la podéis perder. Bueno guapísima ella y guapísimo tú que estás tremendo en esa foto. Bueno también salgo con ella los dos enamorados que salimos. Y Cristina Rapado no tiene espacio Yo escribo todos los meses en Lollipop. Mira en este número en este número de Lollipop le hago una entrevista a la fantástica Antonia San Juan y en el próximo número tenemos a alguien muy importante y no es Luis Miguel. Tenemos aquí el número que cuando Luis Miguel es porque si me acabo de reencontrar ahora esta noche tendremos que celebrarlo por todo lo alto y luego habrá entrevistas. Dijo ustedes ya saben. A saber cómo acaba. Que vamos a ir enseguida y dices ¿Dónde pueden encontrar Lollipop? Pues la pueden encontrar en todos los locales de aquí Barcelona del centro del Eixample en todos los locales y en Madrid también. Y en la casa de tu prima que tiene un taco. Y en la casa de mi prima que tiene un taco. ¿Qué va a cantar Cristina Rapado? ¿Un tema tuyo? Pues bueno creo que sí va a cantar un tema que de los del primer disco una canción compuesta por Juan Tormento y bueno es la sorpresa que me da para recordar no realmente los principios de los que hablamos cuando ella apareció a través de ese anuncio con su familia su hermano etcétera bueno me considero ganamigo de la familia sinceramente y bueno pues es la sorpresa ¿no? Rumbo a Río. Te voy a decir una cosa ya sabes que Luis aparte de que ha producido estamos aquí porque él ha producido el fantástico disco de Barba Azul pero te tengo que dar la enhorabuena chiquito porque su disco con Glamour to Kill es todo un éxito en Berlín ¿no? bueno ahora ejerzo la entrevistadora soy el coño la Bernarda señores cuéntanos todo me considero cantante pero en el mundo de la música cuesta mucho triunfar por encima de todo soy muy egocéntrica me considero muy buena artista muy buena persona y una tía que está muy buena sigo la dieta del chorizo que soy una comedora compulsiva todo yo perjudico a la naturaleza y no reciclaré ni muerta a veces pienso que cuando ganaremos Miss España es cuando me presente yo pero a ver 30 segundos ¿qué ha pasado? ya no estás en deck no eso son por cierto tienes una voz preciosa tienes una voz maravillosa en deck pues que lamentablemente yo empecé trabajando con Jaime Cantizano que desde aquí le mando un besazo porque como presentador sois los dos igual de guapos he trabajado con los dos no sabría con cuál de los dos escoger pero yo empecé presentando que para mí fue un honor que Antena 3 me brindara la oportunidad de yo presentar el mundial de fútbol porque eso solo pasa una vez cada cuatro años cuando ganamos este año y aparte le hice en toples porque soy así de mundana señores y a raíz llevo desde junio contratada en deck y lo que pasa es que bueno el programa pues solo me falta ya un programita más y ya pues termino en Antena 3 el próximo viernes ya me despido y aunque bueno nos estén ganando en audiencia la otra cadena con Sálvame de Luz Telecinco pues yo le auguro muchísimos éxitos porque sería una pena que Deck desapareciera porque lleva nueve años en la parrilla de televisiva con esa franja horaria nos han reducido el tiempo y lo único que puedo decir es que Antonio Robles el director fabuloso todos los compañeros María Patiño Chelo García Cortés son encantadores y que aunque no esté yo ahora como colaboradora le auguro muchos años a Deck y si que os pido por favor un aplauso cariñoso para todo el equipo de Deck que me ha tratado y para Jaime que es un gran profesional y para Jaime que es un gran profesional y compañeros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!